¡Arriba! ¡El Cerveza! ¡Arriba! ¡Súper rápido! ¡Oye! ¡Vamos, Zana! ¡Vamos, Oro! ¡Llegó la coja, la ciega, la manca! ¡Abrazo! ¡La mano arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La cheta arriba! Quisiera ser ciego para que a lo verdad hubiera ser conjunta fiel y no se queda lo que estoy sufriendo por quererte a ti lo que estoy llorando por amarte a ti ¡Llegó! Quisiera ser ciega, perdóname, ser como una fiebre, yo sé que no Lo que estoy sufriendo, por quererte a ti, lo que estoy llorando, por amarte a ti ¡Ajá! ¡Dónde te los han nacido! ¡Ajá! ¡Azótala! ¡Levanten las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Viva! ¡Los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba! ¡Díselo Fabián Valé! ¡Felices fiestas patria! ¡Los botones de Guayabamba! Quisiera ser ciertas para no ver más, ser como una fiebre, yo sé que voy a matar Lo que estoy sufriendo por quererte a ti, lo que estoy llorando por amarte a ti Quisiera ser ciegas para tu beso, te reconoce siempre y no te miento Lo que estoy sufriendo por quererte a ti, lo que estoy llorando por amarte a ti ¿Y quién se está tomando? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? Solamente los cheleros por favor así como yo Rusen tu cerveza